5. Sin duda en Perú nunca nos aburrimos, esta vez llegó una reportera a entrevistar a unos vecinos donde había sucedido un huaico. 5. Señora, usted ha salvado a este chanchito, dijo la reportera a lo que ella respondió, que pide al gobierno y a la población que se apiaden de su situación, pero al final terminó sucediendo algo inesperado, pues la señora sacó su seno para amamantar a su cerdo. 6. ¿Usted ha salvado a su chanchito? 7. Sí, el único que le ha salvado a la mamá se murió y con mi pecho nada más le estoy y pido al gobierno, a la población, señores, este pobre animal, yo soy madre. Número 4. Este curioso momento sucedió en el programa de Andrea Yosa. Se trata de una pareja de amigos, donde el hombre la lleva con engaños al hotel, diciéndole que solo iban a ver una película, por lo que ella le terminó creyendo y aceptó ir. Él me dijo, vamos al hotel a ver película, a lo cual yo le creí, dijo la chica invitada al programa, a lo cual Andrea Yosa le respondió, ay pues, ¿cómo le vas a creer que se van a ir a un hotel a ver una película? Ay pues, ¿pero cómo le vas a creer que se van a ir a un hotel a ver una película? Sí, me dijo, no va a pasar nada porque somos amigos. ¿En serio le dijiste eso? Él no me dijiste que sí va. Muchos años ha pasado ahí. ¿Y qué no te acuerdas? ¿O sí le dijiste? Mucho no me acuerdo, pero ella está hablando. ¿Y qué película querías ver por curiosidad? ¿Qué película ahí vas a ver? Sí, no hay tele ahí. ¿Qué película vas a ver? Número 3. Este momento sucedió en el programa de Andrea Yosa. Esto sucedió en Santa Anita, Lima, pues un reportero estaba entrevistando a unos vecinos cansado de la inseguridad ciudadana en dicho barrio, al ver que la municipalidad no los apoyaba, optaron por colocar de alarma a una señora. Abandonados. Han intentado colocar una alarma en el centro del parque de este punto de Cooperativa Universal, pero no pueden porque nadie los escucha y solamente les queda una alarma natural. Es la manera que han encontrado para defenderse. Número 2. Este suceso volvió a pasar en el programa de Andrea Yosa, pues se trata de una pareja de enamorados que recientemente habían terminado, pero el hombre estaba arrepentido y se arrodilló para pedir disculpas. Pero en ese momento pasó algo inesperado, pues mientras él le pedía disculpas a su pareja de rodillas, ella le respondió, que no tengo poto, vaya y busque a una mujer que tenga poto. Número 1. Este momento sucedió en el año 2015, donde Zumba se abalanzó contra uno de los miembros del jurado, quien en ese momento era Carlos Cacho. No sé cómo eres en la calle, creo que estás viviendo en un país violento e imitando la violencia. Te has lanzado sobre él. No sabes cómo lo lamento, el talento no es suficiente para hacer carrera, dijo Gisela Valcárcel, a lo que Zumba respondió acusando de clasista a Carlos Cacho y finalmente terminó abandonando el programa. Es un clasista porque siempre me acusa, una vez hizo un hashtag, dijo que imagínate un perro sin Zumba, yo que crecí en un barrio, que he salido de abajo. Y la respuesta de Zumba es tirarlo al suelo. Eso es todo Causas. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, suscríbete y deja tu hermoso like.